de la mañana. Usted está en sintonía con Voz Trinitaria, medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos de una manera especial a Enfoque de la Mañana, un programa informativo para que usted, municipio de Santo Domingo Este, pueda salir de su casa con el contenido que requiera para que usted pueda interactuar con las personas y pueda hablar con base de las informaciones que aquí en el Ayuntamiento Santo Domingo Este suceden y por supuesto a nivel nacional. Buenos días, compañero Sandoval. Muy buenos días, muy buenos días, compañera Jenny. Buenos días a todos los amables oyentes, televidentes, que son muchos. Saludamos allá en los Estados Unidos a una señora que no se pierde este programa a través de las redes. Doña Idalia, esa es mi suegra, que no se pierde este programa. Ay, pero doña Idalia. Te veo todos los días, Sandoval. Un abrazo virtual, con ese frío que está haciendo allá en Estados Unidos. Así mismo es, así que la saludamos a ella, igual que a todos los que nos sintonizan a esta hora, como siempre, de costumbre, de lunes a viernes, de siete treinta de la mañana a nueve, por esta su emisora Voz Trinitaria. Este es su programa, Enfoque de la Mañana. Y como siempre, vamos a poner en mano del Todopoderoso, la conducción de nuestra vida, la conducción de este espacio, la conducción de cada uno de los pasos que damos cada uno de los seres humanos, aquello que está en sintonía y lo que no está en sintonía también. Así que vamos a escuchar un bonito mensaje que tenemos como cada día con el apóstol Fernando Ortiz, para que usted se levante positivo en el día de hoy. Adelante, señor director. No es lo mismo mostrar que demostrar. Dios no necesita demostrarnos nada. Él es Dios. Sin embargo, siendo Dios, nos muestra algo y dice, y en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios de amor que tuvo que mostrar en su Hijo la faceta más grande, darnos lo que más amaba a Jesucristo por ti y por mí. Aceptar a Cristo no es solamente, como algunos creen, aceptar una religión, es aceptar la muestra del amor del Padre expresado en su Hijo, para que muriera por ti y por mí. Este es un momento donde nosotros tenemos que recibir esa muestra de amor. Y cuando tú la recibes y yo la recibo, ese amor entra a nuestro corazón y cambia por dentro nuestro entorno, pero también lo cambia por fuera. Porque la medicina más poderosa y lo más grande que existe es el amor de Dios. Que el Señor te bendiga. bonito mensaje, Jenny, para empezar este día. Y yo creo que Santo Domingo Este está de fiesta, está de júbilo, señores. Todas estas bendiciones, todos estos mensajes lindos, hermosos que recibimos cada día, cada mañana en este programa y durante todo el día, por los grandes trabajos que estamos haciendo aquí en Santo Domingo Este, por la transformación que está sufriendo nuestro municipio. Pero hoy también es un día especial. Así es. Hoy es día del nantelicio de Ramón Matías Mella. Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella. Que dicho sea de paso, la historia viene porque él lo escribía de las dos maneras en ese tiempo. Por si alguien se equivocaba. Sí. O sea, estaba estaba bien dicho como quiera. Bueno, ahí estamos viendo la imagen, señores, de lo que fue este gran, este gran líder, verdad, de los que luchó por la independencia de la República Dominicana Ramón Matías Mella. Hoy celebramos el 205 aniversario de su natalicio. Nació el 25 de febrero del año 1816. Hay muchas calles, avenidas en el país y fuera del país que llevan su nombre. Fue uno que luchó junto a Juan Pablo Duarte y a Francisco del Rosario Sánchez por la libertad, por la independencia de este país. Y es bueno resaltar, mi querido Sandoval, que Ramón Matías Mella tuvo el protagonismo de lanzar el trabucazo ese 27 de febrero de 1844. Porque según la historia, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, no estuvo en el país en ese momento y le colocó a Ramón Matías Mella a ser ese protagonismo para separar Haití de nuestra República Dominicana. Y hoy le debemos eso porque con la valentía y el y la gallardía que utilizó en ese momento, hoy estamos gozando de esa libertad. Esta emisora que como siempre la plataforma principal, la idea principal, la visión principal de esta emisora Voz Trinitaria es llevar cultura, historia a todos los amables oyentes y televidentes que sintonizan la programación de esta emisora. Debemos decir que hay múltiples actos en su honor en el día de hoy aquí en la en unos minutos a las ocho de la mañana. Hay un acto aquí en la plazoleta del ayuntamiento Santo Domingo Este. También debemos señalar que aquí en Santo Domingo Este también hay una avenida que lleva su en su honor la avenida veinticinco de febrero que además conecta inmediatamente con el puente que lleva su nombre el puente Ramón Matías Mella. Así que nosotros en el día de hoy muchas actividades vamos a hacer lo posible por hacer la transmisión en vivo directo a las ocho de la mañana desde la parte frontal de esta alcaldía. Así es nuestro honorable alcalde Manuel Jiménez como de costumbre quiere que los municipios de Santo Domingo Este escudriñen su historia y que sepamos nuestra idiosincrasia porque dicen por ahí que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es, así es. Nosotros no queremos repetir cosas que ya pasaron sino vivir gracias a la libertad que ellos produjeron a favor de la dominicanidad. Y Jenny hay una noticia que tiene a todo a mil cuatro. Oye, la mejor noticia. Ahí sí. La mejor noticia señores. La mejor noticia de ayer, una sorpresa que nos guardó el alcalde que los rostros de mil cuatrocientos veinticinco empleados sintieron el día de ayer. Fue el aumento, el reajuste salarial que hizo nuestro alcalde Manuel Jiménez en el día de ayer. Fue una un día de júbilo, vimos muchos rostros contentos, rostros que empleados que ganaban cinco mil, cuatro mil pesos, señores, increíble en estos momentos. Sin embargo, el alcalde que ya lo tenía planteado en el presupuesto de este año, dijo que eso no podía ser así. Así es, y es bueno que el alcalde haya tomado esa iniciativa porque esos colaboradores tenían años percibiendo ese salario, un salario que no era digno del trabajo que están haciendo esos colaboradores para poder adelantar a nuestro Santo Domingo Este y poder llevarlo al sitial que se merece. Para que trabajen con entusiasmo. Con entusiasmo, claro. O sea, yo vi la gente ayer trabajando más de la cuenta y es justo, señores. Está el salario físico y el salario emocional. Tenemos de adelantar y darle un empujoncito a nuestros colaboradores para que hagan su trabajo bien y yo creo que esas personas desde hoy en adelante van a trabajar felices. Mira, lo más importante que podemos notar del aumento que hizo el alcalde ayer fue a los que menos ganan. Sí. A los que menos ganan porque, por ejemplo, por ejemplo, un obrero que ganaba, que ganaba cinco mil ciento cincuenta y un pesos, va a ganar doce mil pesos. Oigan, de cinco mil a doce mil. Sí, es una cantidad considerable. Es más de un ciento cincuenta, es como un ciento cincuenta por ciento. Los policías municipales de seis mil cuatrocientos van a ganar doce mil ochocientos. Los choferes de ocho mil pesos van a ganar dieciocho mil. Los conserjes, señores, y obreros, en sentido general, de cinco mil ciento cincuenta y un peso, ganarán diez mil trescientos pesos. Los capataces de ocho mil pesos pasan a ganar doce mil. Y los directores, entre los cuales está un humilde servidor, de ochenta pasan a ciento seis mil pesos. Esto quiere decir que el alcalde Manuel Jiménez está preocupado, ¿verdad? Por la situación en la que encontró esta alcaldía. Y aunque tenemos un presupuesto ajustado, es un presupuesto ajustado a la realidad y en base a ese presupuesto se ha podido hacer estos cambios que se han efectuado. No sé si nuestro director tendrá algunas imágenes de lo que se efectuó en el día de ayer. Nos dicen más más tarde. Bueno, pues ahí estamos viendo el alcalde en el momento en que. Hace entrega del cheque simbólico con relación a ese aumento del ciento cincuenta por ciento a los obreros y policías municipales, choferes y personal de el ayuntamiento santo domingo este que dicho sea de paso mi querido Sandoval, nuestro honorable alcalde fue enfático diciendo que no se va a quedar ahí. No, imposible. Que no, que ese no es el sueldo que se merecen esos colaboradores, que no se va a quedar ahí y es por ello que alabamos, felicitamos y enaltecemos esa iniciativa de nuestro honorable alcalde Manuel Jiménez. Tú te imaginas, mi querido Sandoval, una persona o tú en un momento dado ganando cinco mil pesos mensuales. ¿Con qué se sustenta una una familia? Pero hay que agradecer también a esas personas que tuvieron la fe, la esperanza en que tú ibas a cambiar, porque con cinco mil pesos, señores, solamente a la espera de una esperanza, de una oferta que se le haga, tú puedes aguantar. De lo contrario, pues tú te vas a dedicar a otra cosa. Claro, claro. Y lo que va a hacer, lo va a hacer a media, porque no lo va a hacer con gusto. Y sin deseo de hacerlo. Sin deseo de hacerlo, porque realmente, lo más importante en el día de ayer, en la entrega de ese cheque simbólico, es que lo hizo con los, con los demás de abajo, con los empleados que ganan cinco mil pesos. De bajo mando. Tú me entiendes, o sea que eso fue algo bien importante en lo que quiso proyectar el alcalde Manuel Jiménez en el día de ayer y creo que yo decía a un amigo que no sé si en diciembre quedan el doble y ya diciembre hace dos meses que pasó, el alcalde del doble de nuevo ahora en febrero. Sí, quedando doble. O sea que eso está bien, eso está muy bien. Yo felicito al alcalde. Claro, claro. Ojalá que todos los alcaldes del país tomen una iniciativa como esta para que los trabajadores puedan trabajar con más, con más entusiasmo, que puedan alimentar a su familia y puedan dedicar un pesito para una diligencia más que otra de la que puedan, con lo que le vengan cada día. Y que se practique la igualdad que es lo que queremos. Así mismo. No, por ejemplo, el alcalde decía que habían personas que haciendo la misma función, uno ganaba más que otro. Más que otro y no puede ser. No, él lo llevó todo a la igualdad. Tanto hombres como mujeres, no importa si son hombres o mujeres y hacen lo mismo, van a ganar lo mismo, no importa. O sea, aquí no hay privilegios. Bueno, ahí estamos viendo en un recorrido que hicimos por la avenida Barceló, porque esta es la avenida que nosotros, señores, estamos entusiasmados, lo que era el antes y el después. Ahí hicimos un recorrido ayer, pasamos por ahí, quisimos tomar esta fílmica para que los amables oyentes y televidentes puedan ver en las condiciones en que va quedando esta importante vía, una vía de desahogo que comunica la zona oriental o el municipio de Santo Domingo Oeste, perdón, con el Distrito Nacional a través del puente flotante o barcaza que está en el río Osama. Y ya estamos viendo la señalización que se está dando allí. Hay otros elementos que se van a colocar como algunas flores para convertir esto en una zona muy atractiva como hasta el día de hoy. Hay que notar y llamar la atención, sí, a la policía municipal. Mira, ahí es donde estamos bajando. Estamos viendo que ya están tirando escombros en las en las orillas. Por ejemplo, mira esa parte a la mano izquierda. Están tirando escombros. Tiene que la policía municipal poner vigilantes ahí para evitar que eso vuelva a como estaba anteriormente. Pero claro, debemos educarnos porque el trabajo que hace el ayuntamiento y no solamente el ayuntamiento, desde la desde el gobierno central hasta el ayuntamiento debemos de colaborar para que ese trabajo que con esfuerzo y dedicación pueda durar, pueda permanecer. Así es, así es. Bueno, ahí llegamos a la parte, pero más adelante, bueno, solamente te pasé ese, porque ahí mismo un poquito más adelante vimos si la brigada de obra pública asfaltando, tapando los hoyos, o sea, normalizando esto. Señor, esta vía hace una vía de desahogo muy importante para todo lo que residimos en Santo Domingo Oeste y que queremos trasladarnos hacia el Distrito Nacional. Tenemos ahora, señor director, lo que fue la rueda de prensa. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa. Bueno, dice nuestro director, nos vamos a una pausa. Daremos esa información más adelante. Así que nos vamos a una pausa, no se mueva, que vamos con más informaciones para todos ustedes en Voz Trinitaria, en medio oficial del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste. Enfoque de la mañana. Para estar actualizado con las principales noticias locales e internacionales. Enfoque de la mañana. De lunes a viernes, de siete treinta a nueve de la mañana, por Voz Trinitaria. Medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste Aquellos son troncos que se cayeron en la tormenta. Si era un árbol que tenía algún valor, si era buena madera, entonces lo traíamos y él empezó a hacer una trabajo. Trabajando lo que es la talla en madera, tenemos alrededor de diez años. Yo estudié arte en la UAS, soy artista plástico, y nos dedicamos a lo que es la talla en madera. Me siento contento de poder colaborar con el municipio, ya que yo soy de acá, de Santo Domingo Oeste, y de poder poner mi talento al servicio del alcalde y de la comunidad. No solo se trata de las calles y la basura, también el arte y la cultura tienen mucha importancia en el municipio y en el desarrollo de los jóvenes, de su gente. Excelente. Estamos muy contentos con el trabajo. Y yo de colaborar con ningún tráfico. Ahora puede pasar más rápido, pero no solo eso, está completamente iluminado. Puede pasar de noche a cualquier hora, también está vigilado. Esas luces incluso tienen cámaras. Esto está como nosotros lo prometimos. Muy bien. Y también uno tenía miedo de la delincuencia porque uno viene el paso, uno tiene miedo de que cualquiera se le puede quedar algo. ¿Qué es lo que necesita el alcalde? El apoyo de la gente. El alcalde lo que está haciendo es esto, salvando la ciudad. Pronto Santo Domingo Oeste se convertirá en nuestro sueño. Que la gente venga aquí, nos visite y se sienta bien. Todas las áreas verdes, las áreas comunes, como son estas de aquí de Prado Oriental, áreas propiedad de la comunidad y que el ayuntamiento tiene entonces la obligación de asegurarla y protegerla contra ciertamente mafias, que hay varias en el municipio, que su tarea es adueñarse de los agentes. Tener el apoyo, el respaldo del ayuntamiento a través de su alcalde, realmente esto nos indica que vamos por buen camino y que vamos a poder contar con nuestras áreas. todas las áreas verdes, las áreas comunes, como son estas de aquí de Prado Oriental, áreas propiedad de la comunidad y que el ayuntamiento tiene entonces la obligación de asegurarla y protegerla contra ciertamente mafias, que hay varias en el municipio, que su tarea es adueñarse de los agentes. Tener el apoyo, el respaldo del ayuntamiento a través de su alcalde, realmente esto nos indica que vamos por buen camino y que vamos a poder contar con nuestras áreas. El presidente nos manda a colocar 2.500 millones de pesos al mercado del sector de las micros, pequeñas y medianas empresas. Nosotros le estamos prestando, aún no sean instituciones formales, personas individuales, emprendedores, dueños de colmado, cafetería, los puestos del mercado, a toda esta gente son las que estamos más llamados a apoyar. Don Elvis José Jorge, bueno, te va a comprar un mercado porque son 2 millones. Y la ayuda de Promipime para lograr eso va a ser fundamental, porque la mayoría de los empresarios de los mercados son pequeños, que necesitan créditos para poner negocios decentes y que le genere buenos beneficios. Música Ahora puede pasar más rápido, pero no solo eso, está completamente iluminado. Puede pasar de noche a cualquier hora, también está vigilado. Esas luces incluso tienen cámaras. Esto está como nosotros lo prometimos. Música Música Muy bien, también uno tiene miedo de la delincuencia, porque uno viene al paso y no tiene miedo de cualquiera, se le puede quedar algo. Música Música ¿Qué es lo que necesita la calle? Apoyo de la gente, la calle lo que está haciendo es esto, salvando la ciudad. Pronto Santo Domingo Este se convertirá en nuestro sueño. Que la gente venga aquí, nos visite y se sienta bien. Música Ahora puede pasar más rápido, pero no solo eso, está completamente iluminado. Puede pasar de noche a cualquier hora, también está vigilado. Esas luces incluso tienen cámaras. Esto está como nosotros lo prometimos. Música Muy bien. Y también uno no tenía miedo de la delincuencia, porque uno viene al paso y no tiene miedo de cualquiera, se le puede quedar algo. Música ¿Qué es lo que necesita la calle? Apoyo de la gente, la calle lo que está haciendo es esto, salvando la ciudad. Gracias. Pronto Santo Domingo Este se convertirá en nuestro sueño. Que la gente venga aquí, nos visite y se sienta bien. Música Enfoque de la mañana. Para estar actualizado con las principales noticias locales e internacionales. Enfoque de la mañana. Enfoque de la mañana. De lunes a viernes, de siete treinta a nueve de la mañana, por Voz Trinitaria. Medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. continuamos con el desarrollo del programa señores hoy 25 de febrero día del natalicio de ramón matías mella varios actos en su nombre se van a llevar a cabo aquí en el municipio santo domingo este en unos minutos estaremos aquí en la parte frontal de la alcaldía del ayuntamiento santo domingo este rindiéndole honor a ese gran defensor de la dominicanidad que fue ramón matías mella estamos en febrero señor es un mes de carnaval un mes histórico muchas luchas históricas se llevaron se efectuaron en este mes de febrero pero también es el mes de la alegría es el mes del carnaval donde las personas se puede se disfrazan de lo que entiendan deben disfrazarse para salir a las calles a presentarse ante el público ahí estamos viendo señores imágenes de lo que fue ayer la exposición la exposición pictórica que se llevó ayer sobre el carnaval dominicano y el carnaval en santo domingo este este fue un acto que se llevó a cabo en el día de ayer en megacentro a lo cual invitamos a todos los residentes en santo domingo este es este perdón que visiten a megacentro y cuando visiten a megacentro visiten esta exposición que lleva a cabo allí en la alcaldía santo domingo este sobre aspectos pictóricos del de la perdón del carnaval de aquí de santo domingo este más adelante le vamos a pasar de directo lo que fue ese gran acto pero queríamos dar una reseña de lo que se llevó a cabo en el día de ayer que fue la exposición la exposición pictórica carnavalesca de santo domingo este así que invitamos a todos los ciudadanos que visitan a megacentro darse una vueltecita por esta parte la parte frontal de esta plaza para que puedan disfrutar de estos aspectos pictóricos del carnaval pero eso se lo vamos a pasar completo al final del programa porque como siempre señoras y señores dominicanos dominicanas de buena voluntad son las ocho de la mañana le solicitamos a todos los ciudadanos que en este momento están transitando por alguna vía por alguna institución del estado que estén izando la bandera para que se detenga cinco minutos a escuchar nuestro himno nacional y el izamiento de la bandera así que nosotros nos vamos a una ligera pausa y nos vamos a escuchar y a ver el izamiento de nuestra bandera nacional adelante señor director y i 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 Silvio, el límite, instrumento de la fuerza militar, como canto las placeras ambiciones de poder. Fue tu espada, la bendición del honor y del deber. Si el discípulo de tu arte comprendiste mi idea, y siguiendo los destinos de la causa nacional, disparaste tu trabajo, que rubió como león, despertando la suciencia y llamando redención. La bandera fue tu culto, la bandera fue cantar, y discípulo, cuando vaya para siempre a descansar, que ya encuentra mi cadáver y morirte como no. En los brazos siempre alguien que usted le enseña el tricolor, y después cuando hicieron, de las cosas recorrer, sus cenizas generando un milagro duro ser. He encontrado en la bandera, la bandera tricolor, que viviendo sus matices, la grandeza de tu amor. ¡Gracias! 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 Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Enfoque de la mañana. Para estar actualizado con las principales noticias locales e internacionales. Enfoque de la mañana. De lunes a viernes, de 7.30 a 9 de la mañana. Por Voz Trinitaria. Medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Aquellos son troncos que se cayeron en la tormenta. Si era un árbol que tenía algún valor, si era buena madera. Entonces lo traíamos y él empezó a hacer un gran trabajo. Trabajando lo que es la talla en madera, tenemos alrededor de 10 años. Yo estudié arte en la UAS, soy artista plástico y discurso. Y nos dedicamos a lo que es la talla en madera. Me siento contento de poder colaborar con el municipio, ya que yo soy de acá, de Santo Domingo Este. Y de poder poner mi talento al servicio del alcalde y de la comunidad. No solo se trata de las calles y la basura, también el arte y la cultura tienen mucha importancia. Es el municipio y el desarrollo de los jóvenes, de su gente. Excelente. Gracias. El presidente nos manda a colocar 2.500 millones de pesos al mercado del sector de las micros, pequeñas y medianas empresas. Nosotros le estamos prestando, aun no sean instituciones formales, personas individuales, emprendedores, dueños de colmado, cafetería, los puestos del mercado. A toda esta gente son las que estamos más llamados a apoyar. Don Elvi José Jorge, bueno, te va a comprar un mercado, porque son 2 millones. Y la ayuda de Promipime para lograr eso va a ser fundamental, porque la mayoría de los empresarios de los mercados son pequeños, que necesitan créditos para poner negocios decentes y que les genere buenos beneficios. Aquellos son troncos que se cayeron en la tormenta. Si era un árbol que tenía algún valor, si era buena madera, entonces lo traíamos y él empezó a hacer un gran trabajo. Trabajando en lo que es la talla en madera tenemos alrededor de 10 años. Yo estudié arte en la UAS, soy artista plástico y discurso. Nos dedicamos a lo que es la talla en madera. Me siento contento de poder colaborar con el municipio, ya que yo soy de casa en todo el mundo este, y de poder poner mi talento al servicio del alcalde y de la comunidad. No solo se trata de las calles y la basura, también el arte y la cultura tienen mucha importancia, en lo que es el municipio y el desarrollo de los jóvenes, de su gente. Excelente. Estamos muy contentos con el trabajo. Y yo de colaborar con un público. Gracias. Aquellos son troncos que se cayeron en la tormenta. Si era un árbol que tenía algún valor, si era buena madera, entonces lo traíamos y él empezó a hacer un gran trabajo. Trabajando lo que es la talla en madera, tenemos alrededor de 10 años. Yo estudié arte en la UAS, soy artista plástico y discurso, y nos dedicamos a lo que es la talla en madera. Me siento contento de poder colaborar con el municipio, ya que yo soy de casa en todo el mundo este, y de poder poner mi talento al servicio del alcalde y de la comunidad. No solo se trata de las calles y la basura, también el arte y la cultura tienen mucha importancia, en lo que es el municipio y en el desarrollo de los jóvenes, de su gente. Excelente. Gracias. Estamos muy contentos con el trabajo. Y yo de colaborar con un público. Gracias. 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 Ahora puede pasar más rápido, pero no solo eso. Está completamente iluminado. Puede pasar de noche a cualquier hora, también está vigilado. Esas luces incluso tienen cámaras. Esto está como nosotros lo prometimos. Muy bien, uno no tenía miedo de la delincuencia porque uno viene al paso, uno tiene miedo de cualquiera, se le puede quedar al lado. ¿Qué es lo que necesita la calle? Apoyo de la gente, la calle lo que está haciendo es esto, salvando la ciudad. Pronto, Santo Domingo Este se convertirá en nuestro sueño, que la gente venga aquí, nos visite y se sienta bien. El presidente nos manda a colocar 2.500 millones de pesos al mercado del sector de las micros, pequeñas y medianas empresas. Nosotros le estamos prestando, aun no sean instituciones formales, personas individuales, emprendedores, dueños de colmado, cafetería, los puestos del mercado. A toda esta gente son las que estamos más llamados a apoyar. Don Melvi, José Jorge, bueno, te va a comprar un mercado porque son 2 millones. Y la ayuda de Promipime para lograr eso va a ser fundamental, porque la mayoría de los empresarios de los mercados son pequeños, que necesitan créditos para poner negocios decentes y que les genere buenos beneficios. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Repite el alcalde Bueno, a través de la iniciación de la competencia Estuvimos hablando del equipo Que la etapa de hoy era buena para mí Ya que prácticamente esta etapa siempre llega en sprint final Y en verdad soy sprinter Y el equipo, gracias a Dios, confió en mí Porque realmente esa es mi especialidad Y gracias a Dios, desde Boca Chica Estuve en la punta, en adelante, cuidándome Y haciendo el trabajo para que pueda llegar en sprint final Aquí la segunda etapa de la vuelta de la independencia Bueno, es algo que realmente este año no se pudo Por cuestión de la pandemia Es una de las etapas que más me gusta Porque es mi pueblo realmente Es algo que yo en esta etapa corro como con más honor Con más unión y como con más corazón Porque es realmente mi patio realmente Y en verdad que no fue allá, pero fue aquí Gracias a Dios, Dios me tiene pendiente Presente y en esto Y gracias a Dios vamos para adelante Bueno, realmente eso siempre sucede Siempre dejan ir un corredor para que el pelotón se mantenga compacto Y hagan equipo que trabajen para que nuevamente los sprinters vayan más cómodos Yo realmente desde que inició la carrera le dije Solamente yo quiero que hagan el trabajo cuando yo le avise Para que hagan el trabajo para que puedan hacerme la carrera específicamente Yo le dije al equipo, mira, en tal sitio vamos a coger el pelotón para nosotros Vamos a trabajar hasta donde ustedes puedan Y gracias a Dios se consiguió la victoria Voz Trinitaria Medio Oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este Medio Oficial de Santo Domingo Este Enfoque de la mañana Para estar actualizado con las principales noticias locales e internacionales Enfoque de la mañana De lunes a viernes de 7.30 a 9 de la mañana Por Voz Trinitaria Medio Oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este Y continuamos aquí en su programa Enfoque de la mañana a través de Voz Trinitaria Medio Oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este Y la cabina se engalana con invitados especiales en la mañana de hoy Mi querido Sandoval Estamos felices en el día de hoy Este programa, como siempre Es un programa muy variado, educativo Pues también traemos invitados especiales para que nos informen De las actividades que están llevando a cabo Desde las direcciones que encabezan En este momento tenemos un amigo nuestro Él es Paul Almanzar Director de INAGUJA Buenos días, Paul Instituto Nacional de la Goja Que él va a desarrollar Que es eso Así es Buenos días Muchísimas gracias Licenciado Sandoval Licenciada Jenny Para mí es un placer estar aquí con ustedes Estoy en la entera disposición De dar respuesta a sus inquietudes La primera pregunta INAGUJA ¿Qué es el INAGUJA? Bueno Para serles sinceros Licenciado Sandoval Lo primero que me preguntan a mí Cuando yo estoy en algún lugar Y planteo que soy director de INAGUJA Si puedo utilizar el término Que es un término muy popular Es ¿Qué es esa Institución? Entonces yo tengo que definir De manera inmediata Describir Cuáles son los roles de esa institución Y realmente Es una institución que ha sido Vejada, maltratada, descalificada Durante mucho tiempo Quizás se debe A la falta de carácter Que administraciones anteriores Han tenido Con relación a la misma Porque Esta institución Trabaja En la búsqueda Del desarrollo De la mujer En la búsqueda De la formación De la mujer Y en la búsqueda De la inserción De la mujer En el campo laboral Tiene dos roles Fundamentales El rol De la capacitación Que es dirigido Fundamentalmente Hacia la mujer Y tiene un rol De producción Eso lo vamos a detallar Más adelante El rol de la producción Pero vamos a enfocarnos En el tema De la capacitación De la mujer Nosotros Proveemos a la mujer De cursos técnicos En el área textil Nosotros somos Un instituto especializado Con un diferenciador Nosotros no solamente Capacitamos a la mujer En las áreas técnicas Textiles Como corte Costura Confección Diseño Etcétera Sino también Que la guiamos En la construcción De su PYME Tenemos una comisión De seguimiento Que hemos creado A partir De esta nueva gestión Y esa comisión De seguimiento Está compuesta Por un grupo De profesionales Que asiste A cada mujer Que se gradúa Ya en nuestros Centros de capacitaciones Y le damos Seguimiento La guiamos La llevamos A la DGI Para que se registre Y se convierta En una contribuyente Luego la guiamos A la dirección De compra Y contrataciones Para que se convierta En suplidora El Estado Lo que quiere decir Que esta institución Cumple con un rol Fundamental Para el desarrollo De la mujer Y por ende Para el desarrollo De la sociedad De la economía también Pero usted dijo Al principio Que ha sido Una institución Tal vez Maltratada Y veo que sí Pero veo también El crecimiento Que ha tenido Desde que usted Asumió La responsabilidad Hasta este momento Porque yo Particularmente Y perdónenme La ignorancia No sabía Que era Inaguja Y con esa labor Tal vez Podría decirse así De relaciones públicas Para dar a conocer La institución Se han dado A conocer Valga la redundancia El aporte Que tiene la institución Específicamente A la mujer No Se enfoca Específicamente Y se suscribe A la mujer O hay algún hombre En la institución De acuerdo De acuerdo No, no No es lo absoluto La mujer Es la protagonista De la institución Sin embargo No es excluyente Hay muchos hombres Que también participan De los cursos Y toman sus clases De costura Miren Hay algo Que hay que Resaltar Las personas Tienen la idea De que la costura Está vinculada A la mujer A la mujer No, claro que no Sin embargo Podríamos establecer Yo que estoy vinculado Al sector textil Desde hace ya Más de 30 años Desde niño Puedo decirlo El 50% De las personas Vinculadas Al sector textil Al sector costura Son hombres El 50% Hay una división Hay un equilibrio Real Y la mayoría De los astres Los que trabajan Con el tema De la ropa Son hombres Las mujeres Están más vinculadas Al tema De la decoración Y al tema De los rubros Textiles del hogar Eso es lo que sucede Ahora El empeño Que nosotros Hemos puesto Para poder resaltar Los roles De esta institución Se debe a que Precisamente Conocemos a la institución Desde hace mucho tiempo Ya que yo he estado Vinculado al sector Textil Pymes Desde el año 1988 Cuando mi madre Una emprendedora Porque justamente Lo que promueve La Inaguja Yo soy el producto De eso Porque mi madre Es una emprendedora E inició su pequeño negocio En mi habitación Colocó una máquina De coser Y ahí inició Su negocio Una maquinita de coser Siendo ella Empleada pública Y recibió El respaldo De La Inaguja En el año 1995 Nos dieron Una pequeña Contratita De almohadas Para la policía Y eso nos ayudó Bastante En ese momento Ya teníamos Como 7 años Con el negocio Lo que quiere decir Que lo que nosotros Representamos Es el producto Lo que promueve Esa institución Que es el desarrollo El respaldo El respaldo El impulso De todo el sector Y ahorita te mencionaba Que tenemos Un segundo rol Que es el tema De la producción Nosotros producimos Uniformes Para las instituciones Del estado Uniformes Y además Todos los rubros textiles No importa Cual sea Por ejemplo En el caso De salud pública Podemos producir Los mosquiteros Las sábanas Los manteles Las coches Pero no a modo De competencia De ninguna manera Con el sector Pymes Sino a modo De impulsarlos Protegerlos Y hacer valer Desde la institución El cumplimiento De la ley De compras Y contrataciones Concerniente A los porcentajes Establecidos Dirigidos A las Pymes Nosotros desde ahí Hemos logrado Un gran acuerdo Histórico Con la dirección De compras Y contrataciones Que nos valida En ese rol En ese rol De protectores De los intereses De las Pymes Nosotros gestionamos Trabajos En todas las instituciones Del estado El día de hoy Hemos realizado Una serie de convenios En todas las instituciones Podría decir yo En el 80% De las instituciones Lo que no Nos permitirá Lograr trabajo Para asignarle A todas esas Pymes Asignarle trabajo A través de concursos Y de manera transparente Permitiendo esto Que las Pymes Se fortalezcan Se refuercen Y avancen Y desde luego Reforzando la visión De nuestro presidente Promoviendo el empleo Generando empleo Por todo el país Nosotros contamos Con 28 naves A nivel nacional De producción Totalmente equipadas Esas 28 naves Cuentan Con asociaciones De mujeres No son empleadas De la INAGUA Sin embargo Sin embargo No más Sin embargo Estas mujeres Son egresadas De la institución Mujeres egresadas De la institución Que ya están capacitadas Que ya reciben De la capacitación Por parte O sea que Es muy importante Están capacitadas Y nosotros Estamos entonces Reforzándolas Y apoyándolas Y asistiendolas Ellas en esas naves Pueden producir Y trabajar Para el sector privado Nosotros como institución No Nosotros como institución Solamente tenemos Una nave Que produce Para generar Un equilibrio En las finanzas Después Todos los trabajos El desborde De los trabajos Que conseguimos Entonces se les coloca A través de concursos A todas las Pymes Eso es bueno Si una señora O un caballero Que se dedican A la costura Quisieran Recibir El apoyo De INAGUJA ¿Qué deberían hacer? Nosotros tenemos A través de nuestras páginas Los números telefónicos Para ponerse En contacto Con nosotros Y hacemos publicaciones En nuestras redes sociales Pueden accesar A nuestra red www.inaguja.gov.2 Esa página Inmediatamente Le va a ofrecer Todas las informaciones Referente A los diferentes cursos Que estamos Al día de hoy Promoviendo Puedo decir Por ejemplo El año pasado La dirección anterior Tenía una proyección De 220 capacitaciones Nosotros Implementamos Un programa Transversal De educación Transversal Con el que Reforzamos El tema De la educación Para las mujeres Recuerden Que estas mujeres Son de escasos recursos Y de escasa Formación Lo que quiere decir Que muchas aprenden A coser Sin embargo No tienen la posibilidad De comunicarse De liderar De gerenciar De administrar De definir costos De producción Y nosotros Y nosotros Hemos establecido Para poder permanecer En un mercado Tan competitivo Como es el mercado De la República Dominicana Al día de hoy Que bueno Director Yo quiero saber Cuáles son las proyecciones Que usted tiene Para Santo Domingo Oeste Con relación al trabajo Que realiza Porque mencionó Que tiene 28 naves A nivel nacional Y quiero saber Cuál es la parte Que le toca A Santo Domingo Oeste Que estamos haciendo Por el municipio En Minaguja Correcto Gracias a un acuerdo Que hemos iniciado Con nuestro alcalde Manuel Jiménez Quien nos ha cedido Cinco espacios Distribuidos De manera Equilibrada En Santo Domingo Oeste Y estratégica Y estratégica Vamos a crear Cinco centros De capacitación Aquí en Santo Domingo Oeste Ya que este es Un municipio Muy importante Y además De una densidad Poblacional Enorme Vamos a crearlos Para impactar En esos sectores Vulnerables Y tratar De colaborar Para que esas mujeres Se inserten También en la parte De la producción Nacional Y brinden Los servicios En el área textil Que demanda el Estado En base a esa A esa respuesta Que nos da De esos acuerdos ¿A qué nivel Están esos acuerdos? Ya estamos En la fase final Ya la licenciada Jamie Núñez Quien es la secretaria General Del ayuntamiento Del Distrito Nacional Tiene en sus manos Del municipio Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Tiene en sus manos Tiene en sus manos Ya el acuerdo El borrador Y estamos dándole De los toques finales Ese acuerdo Además De tomar en cuenta Los locales Que vamos a habilitar Para los centros De capacitación También tiene Le ofrece al ayuntamiento La posibilidad De solicitar los servicios Para el tema De los uniformes Institucionales Del ayuntamiento Y además Algo que le va a gustar A todos los empleados Del ayuntamiento De Santo Domingo Oeste Es que este acuerdo Contiene Una propuesta Para que los empleados Públicos Puedan acceder A los servicios De Inagujas De manera directa Todos ustedes Van a poder acceder A los servicios De Inagujas Y solicitar Sus prendas De vestir Ustedes saben muy bien Que las prendas De vestir Son muy costosas Al día de hoy Y uno Como funcionario Público Tiene que estar Realmente Vestido De manera apropiada Y a la vanguardia Y para evitar Que eso le afecte A la economía Al empleado Nosotros hemos creado Un plan Que le va a permitir A ustedes Vestirse bien De calidad Esto es de Inagujas Lo que tengo puesto El día de hoy Tengo vestimenta Yo voy para allá Muy elegante Muy buen puesto Nuestro director Y eso le va a permitir A ustedes Acesar A esos servicios De manera directa A bajo costo A bajo costo Buena calidad Buena terminación Y además A crédito Tenemos un plan de crédito Sin ningún tipo de interés Ahora Ustedes van a firmar Un acuerdo Que les va a garantizar A ustedes Dividir en cuotas Sus pagos A través del descuento Por nómina Muy interesante Muy interesante Eso nos va a permitir Eso va a crear Un círculo virtuoso En el cual Todas las partes Serán beneficiadas Claro Sino también Ustedes como empleado La institución Que va a reforzarse El tema del instituto Y también grupos Del sector textil Que están vinculados A nosotros Del sector moda Que van a recibir Los trabajos De esa mano de obra Tenemos una estructura Muy fuerte Que hemos venido Construyendo En apenas 5 meses Nosotros hemos Iniciado un proceso De transformación De la inaguja A nivel general Tenemos ya Una modificación En la estructuración De nuestra planta física Hemos adquirido Hemos adquirido Un solar Anexo Que a nosotros Que nos ha cedido Y de cop A través de un acuerdo Amigable Sin ningún tipo De interés En el cual Nos va a permitir A nosotros Ampliar Nuestras oficinas Y crear parqueos En la institución Que teníamos una debilidad Solo contábamos Con dos parqueos Estábamos como sardinas Dentro de la institución Los baños Era un desastre Y hemos también Eso fue lo que tú encontraste A tu llegada A Inaguja Encontramos una institución Lista para ser liquidada Y el presidente Nos dio la oportunidad De reestructurarla Y relanzarla Simplemente por una propuesta Que le hicimos Y él nos permitió Realmente Desarrollar nuestra idea Porque cree El presidente En el sector textil Y comprende Que realmente La República Dominicana Es una potencia En el área De la manufactura Y ahora Con estos cambios Que vienen En cuanto al tema económico Habrá mucha oportunidad Para países Que se preparen con tiempo En el área textil Nosotros tenemos Una propuesta extraordinaria Ya hemos trabajado En lo que es La base legal La nueva base legal Que va a fortalecer Y va a avalar A la Inaguja Estamos pensando En el cambio Incluso hasta de su nombre Tenemos ya El nombre definido Sin embargo A través del tiempo En estos últimos cinco meses Le he tomado cariño Al nombre de Inaguja Porque era un nombre Que se consideraba Nati Muerto Un nombre que estaba Descalificado La gente Cuando decían Inaguja Como lo decían De manera burlesca Yo no sé Era sinónimo De burla O sea El que menos Tú quieres ser Empleado Funcional Vamos a mandarte Para Inaguja Como que eso Una cosa cualquiera Era un sinónimo De burla Yo sin embargo Sin embargo Yo luché Por ser El director De Inaguja Yo luché Para que esa institución Permanezca Porque yo entendía Que los costureros Necesitaban una institución Que los representara Ahora que con la experiencia Que tú no acabas de dar Con tu madre Que tú naciste Prácticamente Y te formaste Bajo Inaguja Porque acabas de señalar Lo que pasó Tu madre Y la participación Tuya En este sentido O sea Que tú que tienes La experiencia Pues tú la vas A relanzar Y la colocarla En el sitial Que realmente Y está trabajando En eso Porque se ven Los frutos Desde el inicio De la gestión Hasta este momento Yo desconocía Por ejemplo El asunto De los trajes Porque yo voy a comprar Trajes de Inaguja Yo voy a comprar Mi traje O sea Si yo voy ahora mismo A comprarme un traje Consigo traje ya Claro Traje no Tela Para que tú selecciones El traje En la medida Y trabajamos Perfecto Luego de que firmemos El acuerdo aquí Ya usted va a poder Acesar los servicios De Inaguja De manera directa Que bueno Que bueno Pues mire Yo te felicito Porque realmente Las instituciones Tienen también Que tener su personal Debidamente Bien formado Bien vestido Sobre todo aquí Gracias a esa propuesta tuya Hay una propuesta De De El uniforme Que debe tener La institución Para identificarse Incluso Con otros Que nos visitan O sea Que yo Entiendo positivo Esa parte Igualmente Los empleados Los obreros Que también necesitan Tener una identificación Con su uniforme Pues ya a través De Inaguja Lo tendremos Ok Para mí es Más que un honor Tenerle aquí Director Yo entiendo Que es una institución De suma importancia Para el país Y para las emprendedoras Hay mujeres Que Hasta vendiendo Bichuelas Levantan su casa Imagínese Esa costurera Que está Que conozco Una En los Mameyes Específicamente Que tiene toda la vida Trabajando Que yo vaya Con estas informaciones Para que ella pueda Adelantar Y seguir Aportando a su familia Es un éxito Que bueno que mencionas Eso Para puntualizar Ese aspecto Nosotros Estamos dirigidos Al tema textil Sin embargo Con el reforzamiento Que hemos dado Al tema De la oferta académica Nuestra Tenemos cursos Que sirven Y funcionan Para cualquier clase De emprendedora Vinculada A cualquier sector No solamente Para el área De la costura Por ejemplo En el tema De la asesoría jurídica Como registrarse Como sufridora Del estado Como ir a impuestos internos Como manejar Las redes sociales Muy importante Para definir El tema De marketing político Claro Que al día de hoy Uno maneja el mercado Desde un aparatito Y puede vender Y puede garantizar La estabilidad De su familia Vendiendo a través De las redes sociales Eso es muy importante Que se señale Porque así se puede Comunicar a mujeres Que están necesitando Cierta asesoría Otro mercado Pueden contactarnos Y nosotros nos encargaremos Realmente de asesorarles Ayudarlas Y le prometemos Que luego de que Estén en contacto Con nosotros Le va a ir mejor En su negocio Ok Nos vamos a una pausa Y seguimos disfrutando De esos conocimientos Esa sapiencia De nuestro director De Inaguja El licenciado Paul Almanzar No se muevan Nos vemos en breve Enfoque de la mañana Para estar actualizado Con las principales noticias Locales e internacionales Enfoque de la mañana De lunes a viernes De 7.30 a 9 de la mañana Por Voz Trinitaria Medio oficial Del Ayuntamiento De Santo Domingo Este Ahora puede pasar Más rápido Pero no solo eso Está completamente iluminado Puede pasar de noche A cuartel hora También está vigilado Esas luces Incluso Tienen cámaras Esto está Como nosotros Lo prometimos Muy bien Y también Uno tenía miedo De la delincuencia Porque Uno viene al paso Uno tiene miedo De cualquiera Se le puede Se le quedará ¿Qué es lo que necesita La calle? Apoyo de la gente La calle lo que está haciendo Es esto Salvando la ciudad Pronto Santo Domingo Este Se convertirá En nuestro sueño Que la gente Venga aquí Nos visite Y se sienta bien El presidente Nos manda A colocar 2.500 millones De pesos Al mercado Del sector De las micros Pequeñas y medianas Empresas Nosotros le estamos Prestando Aún no sean Instituciones formales Personas individuales Emprendedores Dueños de Colmado Cafetería Los puestos Del mercado A toda esta gente Son las que estamos Más llamados A apoyar Don Elvis José Jorge Bueno Te va a comprar Un mercado Porque son Dos millones Y la ayuda Y la ayuda de Promipime Para lograr eso Va a ser fundamental Porque la mayoría De los empresarios De los mercados Son pequeños Que necesitan créditos Para poner negocios Decentes Y que le genere Buenos beneficios Todas las áreas Verdes Las áreas comunes Como son estas De aquí De Prado Oriental Áreas Propiedad De la comunidad Y que el ayuntamiento Tiene entonces La obligación De asegurarla Y protegerla Contra Ciertamente Mafias Que hay varias En el municipio Que su Su tarea Es adueñarse De los ajenas Tener el apoyo El respaldo Del ayuntamiento A través De su alcalde Realmente Esto nos indica Que vamos Por buen camino Y que vamos A poder contar Con nuestras áreas Aquellos son troncos Que se cayeron En la tormenta Si era un árbol Que tenía algún valor Si era buena madera Entonces lo traíamos Y él Empezó a hacer Un gran trabajo Trabajando lo que es la talla en madera tenemos alrededor de 10 años. Yo estudié arte en la UAS, soy artista plástico y escultor y nos dedicamos a lo que es la talla en madera. Me siento contento de poder colaborar con el municipio, ya que yo soy de casa en todo el mundo oeste, y de poder poner mi talento al servicio del alcalde y de la comunidad. No solo se trata de las calles y la basura, también el arte y la cultura tienen mucha importancia. Es el municipio y el desarrollo de los jóvenes, de su gente. Excelente, estamos muy contentos con el trabajo. Y yo voy a colaborar con el municipio. Gracias. Enfoque de la mañana. Para estar actualizado con las principales noticias locales e internacionales. Enfoque de la mañana. De lunes a viernes, de 7.30 a 9 de la mañana. Por Voz Trinitaria. Medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Y continuamos en su programa Enfoque de la Mañana a través de Voz Trinitaria, medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, contando con la presencia del director de Inaguja, el licenciado Paul Almanzar, en nuestra fase final. Director, quiero que le envíe consejos, informaciones a esas emprendedoras del municipio. Y emprendedores. Y emprendedores del municipio de Santo Domingo Este. Porque ya le dijo que era hombre y mujer. Sí, para que puedan utilizar la entidad y para que puedan pasar al próximo nivel, porque hay que buscar conocimientos para eso, para poder pasar a lo próximo. Bueno, primero que accesen a nuestra página de internet, W, voy a repetir, www.inaguja.gov.do A través de esa página ustedes se van a mantener en contacto con nosotros de manera directa. Tenemos un equipo asistiendo y respondiendo cada una de las inquietudes que pueda tener cada una de las mujeres y los hombres que deseen desarrollar, crear, construir una empresa. También debo decir que el respaldo nuestro desde la institución es real, es sincero, y que aspiramos a que cada mujer que tenga un sueño de construir una empresa pueda realmente realizarlo. Nos empeñamos a fondo en hacer real, palpable, tangible esos sueños de la mujer emprendedora. Una sociedad que cuenta con mujeres empoderadas es una sociedad que está condenada al desarrollo. Por eso nosotros nos enfocamos en trabajar con la mujer. Entendemos que la mujer forma parte esencial del desarrollo de los pueblos. La mujer es el motor y el combustible de la economía a nivel mundial. Y por eso nuestro gobierno, el gobierno presidido por el presidente Luis Abinader, se ha enfocado en fortalecer nuestra institución. Allá las puertas están abiertas para todas ustedes y también para los hombres. Así que nada, bendiciones para todos. Ay, muchísimas gracias por todos los conocimientos hoy brindados aquí en Voz Trinitaria, en Enfoque de la Mañana, y yo espero que todas las emprendedoras que estén en sintonía puedan aprovechar esta institución y al director, Paula Armanza, que quiere que usted crezca y que quiere así que la economía también pueda crecer de nuestro país. Así que muchísimas gracias, director. Está la puerta, las puertas abiertas de la emisora para que usted venga a informarnos acerca de buenas nuevas de la institución. Muchísimas gracias. Le confieso a los amables oyentes y televidentes y a nuestro director que está con nosotros que a partir de hoy sé lo que es Inaguja. Antes no lo sabía. Muchísimas gracias por las informaciones. Nosotros nos vamos a una ligerísima pausa. Bien ligera la pausa porque vamos ya a la parte final. Vamos a presentarle parte de lo que fue la rueda de prensa del día de ayer. Bueno, ahí la estamos viendo ya. Nuestro director no pierde tiempo, señor. Ahí estamos viendo la rueda de prensa del día de ayer llevada a cabo en esta alcaldía respecto a la liga de baloncesto oriental y el torneo que se va a llevar a cabo aquí en el municipio de Santo Domingo Este. Esta es una actividad. Bueno, vamos a escuchar a la alcaldía de Pablo Jiménez. Hechos, realidad, nuestros sueños de construir una ciudad deportiva. Entramos a la alcaldía en un momento que no nos ha permitido ni siquiera expresarnos, ni siquiera abrazarnos, ni siquiera usar nuestros parques, nuestros espacios públicos, disfrutar, gozar, el carnaval fue suspendido, cosas así. Es muy difícil la situación que vive la humanidad. Pero vamos a salir de este letargo y vamos a echar hacia adelante la ciudad. con la juventud como estandarte, con la juventud como pionera del desarrollo que hemos soñado. Nuestra meta es que en el deporte de Santo Domingo Este se convierta, siendo la ciudad más poblada del país, en una verdadera potencia. Pronto estaremos dando el primer Picasso para la construcción de un moderno estadio de béisbol en tanto lo mismo. Y en la propuesta para la presencia de la ministra, que es la responsable, la enlace, para el cumplimiento de las promesas que el presidente Luis Abinader hizo en nuestro municipio. De manera que no tengo ninguna duda, conozco el fervor con que la ministra desarrolla su tarea y conozco igualmente el compromiso del presidente con este municipio. Aquí ocurrirán grandes cosas. Creo que República Dominicana merece una nueva ciudad grande, poderosa, desarrollada, una potencia turística, una potencia deportiva, una potencia cultural, una potencia turística, 22 kilómetros de mar, casi completamente desaprovechado. La mayoría de los ex-villigres de Gran Santo Domingo viven en Santo Domingo Este. La mayoría de los jugadores de baloncesto viven en Santo Domingo Este. Así como la mayoría de todo en el municipio, porque al ser el municipio de mayor población, aquí todo es más. Entonces, esta suma humana que hay en este municipio necesita vitalidad, necesita convertirse en una identidad, tener nuestros equipos, aplaudir nuestras marcas. Nuestro alcalde Manuel Jiménez, quien preside esta comisión que va a montar este torneo de baloncesto superior aquí en el municipio de Santo Domingo Este. Santo Domingo Este está cambiando y de qué manera, señores. Jenny, ya hemos llegado a la parte final del programa. Ay, Dios, no me diga eso. Yo quiero que seas tú que despide el programa por el día de hoy. Bueno, vamos a despedir con imágenes de la puesta en circulación de la exposición pictórica del carnaval. Ahora no se detiene bajo la dirección de cultura de aquí del Ayuntamiento Santo Domingo Este y también bajo el artista visual Francisca Hidalgo. Ella es la responsable de la exposición que recordamos que estará desde, estuvo, está desde ayer, ayer 24 de febrero hasta el 8 de marzo. Pase por Megacentro, específicamente en la Puerta del Sol para que pueda disfrutar de un despliegue de arte que hay aquí en Santo Domingo Este para que usted conozca todos los artistas visuales, los carnavaleros, los artesanos y pueda disfrutar del carnaval. No pudimos exponerlo como nosotros sabemos en las calles, pero sí hay exposiciones que van a conectar con esa dominicanidad. Así que pase por allá por Megacentro. Bueno, llegamos a la parte final, señores. Será pues hasta mañana cuando nos encontremos de nuevo aquí en su programa Enfoque de la Mañana a través de Voz Trinitaria. Vamos a dejarlo con ese corte de carnaval porque estamos en febrero, señores. Sí. Y el carnaval en Santo Domingo no se detiene. No se detiene. Nos vemos mañana. Bye, bye. Música Santo Domingo, tambores del sol y risa del mar Baila tu canto, de carnaval Ay, baila tu canto, de carnaval Con la brisa del Caribe, el cauto tiene más sal Baila tu canto, de carnaval Ay, baila tu canto, de carnaval Va subiendo la alegría, como agua del manantial Baila tu canto, de carnaval Ay, baila tu canto, de carnaval Que en la pena no se llora, cuando se puede cantar Baila tu canto, de carnaval Ay, baila tu canto, de carnaval Que América entera bien y te quiere saludar Baila tu canto, de carnaval Ven, baila tu canto, de carnaval Qué lindo ese disfrazado De bandera nacional Baila tu canto, de carnaval Ay, 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 baila tu canto, de carnaval Bienvenidos sean de una manera especial a esta exposición pictórica denominada El Gran Navar no se detiene. Para el Ayuntamiento de Santo Domingo Este en coordinación con el enlace empresarial Milagros Reyes es un placer tenerles aquí en esta tarjeta especial para el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y por supuesto para celebrar el carnaval en el mes de la patria. Veintisiete de febrero que ya está a la vuelta del esquí. Los trajes pictóricos. Los trajes pictóricos también los diablos cojuelos, la roba a la gallina y todo el personaje. Que caracteriza nuestra idiosincrasia, forma parte del origen de nosotros como dominicanos. Es por ello que en esta ocasión queremos resaltar la labor de los artistas visuales, artesanos y carnavaleros que en esta ocasión ponen de manifiesto su talento para que pueda ser visualizado por nuestro Santo Domingo Este que han sido premiados a nivel nacional. En esta ocasión recibimos con un fuerte aplauso las palabras de la representante de Megacentro, la licenciada Caterina Sánchez. Hola, un placer saludarles, cariño, dar bienvenida a nuestro Centro Comercial Megacentro. Agradeciendo también al acercamiento de la señora Milagros y de Francisca y de todo el equipo del Ayuntamiento que gracias a ellos pudimos dar el carnaval, la alegría del carnaval, para que no se detenga en nuestra provincia. Muchas gracias por el apoyo y espero que lo puedan enseñar. Gracias. Bien, es bueno recordar que estaremos aquí en la Plaza Megacentro desde este día y hasta el 8 de marzo de esta exposición pictórica denominada el carnaval no se detiene bajo la dirección de cultura de nuestro Palacio Municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Este. A continuación, las palabras de la artista visual Francisca Hidalgo, ella es responsable de la exposición y coordinadora de artes visuales de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Adelante. Oíste a nuestra coordinadora aquí en Megacentro, a Megacentro por recibirnos aquí, a nuestra calle de Manu Jiménez, por ser un precursor de la cultura y del arte en el municipio, a los directores de la alcaldía, doña Angelita, señor Guillermo Martínez, y demás directores que se encuentran en este lugar. Y claro, a nuestros compañeros artistas plásticos, perdón, a nuestros compañeros artistas plásticos, a nuestros compañeros artistas del carnaval y artesanos que han galardonado esta actividad con su derroche de creatividad y talento. A nuestra queridísima Milagra Reyes, que sin ella hubiera sido muy difícil lograr esta preciosa actividad. En este momento me puedo hablar de qué es el carnaval no se detiene. El carnaval no se detiene es una actividad que involucra todo el folclor del municipio de Santo Domingo Este. Desde los artistas visuales, sus expresiones creativas, sus expresiones que se expresan a través del lienzo. Nuestros amigos y compañeros artistas del carnaval, que a pesar de la situación, que a pesar de que nuestro país y el planeta están viviendo una situación difícil, han dicho que el carnaval, la alegría del carnaval no se detiene. Y aunque no tengamos desfile, de una manera o de otra, debemos expresar esa alegría. Entonces, eso es, el carnaval no se detiene. Seguir adelante, seguir expresarnos, seguir diciendo. Los artistas y artesanos de nuestro municipio siempre tendrán un espacio para expresarse y para seguir creciendo. En esta exposición, en este año 2021, la dedicamos a Adilson Roja Páez. Él es emblemático roba la gallina. Fue uno de los más altos cultivadores de este género en toda la provincia de Santo Domingo. Adilson llegó a ganar varios premios en el carnaval de Santo Domingo Este y en el carnaval nacional. Fue un destacado dirigente comunitario, ocupando la presidencia de la Junta de Vecinos del sector de Cancillo II, donde recibió. Sus aportes en materia de desarrollo artístico fueron incalculables. Así el trabajo de cómo reivindicaciones sociales y comunitarios. Dedicada la exposición El Carnaval no se detiene, ha ido a destiempo. Adilson Rosa Páez. A seguidas recibimos las palabras de nuestra secretaria general, la licenciada Jamie Núñez, secretaria general del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Adelante. Pensar en febrero es pensar en el amor, la independencia y el carnaval. Y es por esto que el coronavirus, la situación, la pandemia y el mundo no podía, no podía bajo ningún concepto detener esto. Y qué mejor que en un ayuntamiento que ha marcado y ha dicho. Queremos una ciudad justa y creativa. Y para hacerlo tenemos que confiar en los elementos que tenemos. Somos una ciudad llena de artistas visuales como Francisca Hidalgo. Somos una ciudad llena de música, de gastronomía. Y somos una ciudad llena de carnaval. De parte de todo nuestro Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Los invitamos a que vengan a ver esta hermosa exposición, el carnaval no se detiene. Preparado con mucho amor, agradecemos a nuestra queridísima filiandos de Reyes. Venga, cada vez nace empresarial, que sin ella esto no hubiese sido posible. Gracias, Megacentro, por confiar en vosotros, su Ayuntamiento Santo Domingo Este. Y a la Dirección de Cultura, Francisca Guillermo Ruth. Gracias, porque lo que soñamos y pensamos que iba a pasar así, sin pena ni gloria, pasó. Y seguirá pasando. Señoras y señores, el carnaval no se detiene, sobre todo en Santo Domingo Este. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la Secretaria General del Ayuntamiento Santo Domingo Este, licenciada Jeremy Núñez, en representación de nuestro honorable alcalde, Manuel Jiménez. Nuestro honorable alcalde, Manuel Jiménez, es un hombre de cultura. Y por esto, ha querido llevar el carnaval, no se detiene, a Megacentro. Y agradecemos a Catherine Sánchez, coordinadora de Mercadero, por hacer posible todo esto, por prestar sus instalaciones para que hoy estuviéramos aquí, disfrutando del carnaval. La pandemia no ha dejado que dominicanos se expresen como deben de ser en el carnaval. Pero hoy, a viva voz, lo vamos a gritar. Y a la cuenta de tres, vamos a decir, el carnaval no se detiene. Y que viva República Dominicana. Una, dos y tres, el carnaval no se detiene. Que viva la patria. Baila, sudán, el carnaval. Baila, sudán, el carnaval. Santo Domingo, tambores del sol y risa del mar. Baila tu canto, de carnaval. Ay, baila tu canto. De carnaval. Con la brisa del Caribe, el canto tiene más sal. Baila tu canto, de carnaval. Ay, baila tu canto. De carnaval. Va subiendo la alegría, como agua del manantial. Baila tu canto, de carnaval. Ay, baila tu canto. De carnaval. Que en la pena no se llora, cuando se puede cantar. Baila tu canto. De carnaval. Ay, baila tu canto. De carnaval. Que América entera bien y te quiere saludar. Baila tu canto. De carnaval. Ven, baila tu canto. De carnaval. Que lindo ese disfraza. De bandera nacional. Baila tu canto. De carnaval. Ay, baila tu canto. De carnaval. Ay, hombre. ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! Allá viene el tencho corriendo al revés. ¡Santo Domingo! ¡Califé! ¡Califé! ¡Santo Domingo! Ahí va la comparsa del viejo pipí. ¡Santo Domingo! ¡Rola gallina! ¡Para con ella! ¡Santo Domingo! Suena la sirena de la muerte en jeep. ¡Santo Domingo! ¡Ting, ting! ¡Para ti! ¡Santo Domingo! ¡Ay, hombre! ¡Santo Domingo! 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 Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo ¡Se me muere Rebeca! ¡Ay, ay! Santo Domingo ¡Es mejor por más! Santo Domingo ¡Tonto, cigüí! Santo Domingo ¡Eso ya no nos bañan en su tradición! Santo Domingo ¡Vuelve la sirena de la muerte, ching! Santo Domingo ¡Robo a la gallina! ¡Por la pareja! Santo Domingo ¡Ay, hombre! ¡Uh, uh, uh! ¡Vuelve la sirena de la muerte, ching! 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 Gracias.